Cruzando aquella oscura noche A donde irás tú, la luz de la luna será La guía que puedes tú sostener No puedo soportar el dolor de toda la tristeza No dejaré que apague el fuego que se extiende en mí ¿Por qué motivo te aferrarás al sentimiento de nunca temer? La oscuridad sé que superaré a sal ya que la luz llegue Dentro de mi corazón te sacaré el fuego que sigo Aferrados al volar, hasta el amanecer llegaré Hasta yo poder amarte al fin, en este mundo seguiré Incluso si así llegué hasta mi fin Sigo adelante sin dolor De un milagro puedo ver Que nacerá entre tú y yo